Pongo mi vida ahora, habla conmigo en esta ola, y aquí en mi corazón, anhelo de tu voz. En tus manos, Señor, pongo mi vida ahora, habla conmigo en esta ola, y aquí en mi corazón, anhelo de tu voz. Habla conmigo ahora, Señor, habla conmigo ahora, Señor, habla conmigo en esta ola, en mi corazón, anhelo de tu voz. Habla conmigo ahora, Señor, habla conmigo ahora, Señor, habla conmigo en esta ola, y aquí en mi corazón, anhelo de tu voz. Gloria al Señor Jesús. Una alabanza para el Señor. Gloria a Dios. La Paz de Cristo, en esta hora para cada uno de los hermanos, presente, las hermanas, los niños, las visitas que están hoy con nosotros, Dios les bendiga, sean bienvenidos en el admirable nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús. Gloria al Señor. Les invito a abrir las Sagradas Escrituras, en el libro de Isaías, capítulo 1, verso 4 al verso 6, vamos a dar lectura a la Palabra del Señor. Hemos orado para que Dios hable de nuestra vida, en el estado, amén. Y acuérdense que la Palabra de Dios es viva y es eficaz, es poderosa. Estábamos orando el día domingo por la situación en los de Maracuña, gracias a Dios la tenemos aquí con toda su familia. Y Dios intervino y tenemos éxito en el Señor, amén. Queremos agradecer a todas las personas que han estado involucradas, los que han estado pendientes, también nuestra hermana, nuestra hermana Torca, nuestra hermana Mercedes, nuestra hermana Mercedes que estuvo acompañándole, a nuestra hermana Julia. Y gracias a Dios hemos podido ver, hemos podido ver, hemos podido ver la mano de Dios, obrando con poder a través de sus hijos y que Dios escucha la oración de su hermano, amén. Ya nos contará de Maracuña el testimonio que Dios ha hecho en la vida de nuestra hermana Julia. Lo que sí sabemos es que ya está en un piso, amén. Amén. Gracias al Señor. Aleluya, gracias al Señor porque Dios es fiel. Amén. Dios es fiel con su santo. Lo he visto justo desamparado, dice la Biblia, amén. Dice ahí en capítulo 1, versículo 4 al 6, dice así la Biblia. O gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron a casa. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta, del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino heridas, hinchazón. En el año 2017, celebra aquí en este reino de España, y aún en muchos países latinoamericanos, celebra el Día de la Hispanidad, como también se lo conoce como el Día de las Razas. Esto tiene una historia. O sea, cuando los reyes, pues a ver si los muchachos que estudian, recordaron eso hace años atrás, yo creo que usted no tiene más preso en la mente, los reyes católicos que eran los reyes de Castilla y de Aragón, si no recuerdo, que estaban en todo su apogeo por los años 1491, 1492, cuando estaban conquistando en el tiempo de la Reconquista, y cuando lograron expulsar al pueblo musulmán en el último lugar que les quedaba, que eran Granadas. Y entonces, los reyes católicos, en todo su apogeo, en todo ese mundo de la conquista, también pensaron en ver y pasar más allá de las fronteras, y hablaron con un italiano llamado Cristóbal Colón. En España, en Latinoamérica, me hicieron pensar que era de aquí español, pero es italiano. Y cuando llegó, según él, iba para dónde, para la India, pero al final llegó a una isla llamada en ese tiempo la isla Guananaín, que hoy se lo conoce como El Salvador, fue donde llegaron por primera vez y tocaron tierra. Y desde entonces, se dice que fue descubierto. Pero se lo viene celebrando este día festivo del año 1987, cuando recién comienza a celebrarse cada 12 de octubre, el día de la hispanidad. El día del descubrimiento. Pero sabemos que hubo otra historia después de todo eso. Ahí tuvieron guerras, problemas, hasta que cada lugar, o cada país, o cada país, vive bajo la opresión, o bajo una esclavitud, el día de hoy, en pleno siglo XXI. Y vive debajo de la esclavitud de un gran verdugo, llamado... La humanidad está bajo el pecado. Y como la humanidad está bajo el pecado, la humanidad tiene un cuadro totalmente crítico, tiene un cuadro totalmente lamentable, lamentable el cuadro de la humanidad en el día de hoy. La humanidad tiene un problema. Y el problema no es tanto la contaminación alcoférica. El problema no es los partidos políticos. El problema no es tanto la economía. El problema no es la vida social de las personas. La humanidad tiene un problema que domina su vida y del cual no puede liberarse. Y ese problema que tiene el hombre, ese problema que tiene la humanidad, amiga, amigo y artano, que me escuchen hasta ahora, ese problema se llama pecado. Muchos son los esfuerzos que el hombre ha hecho. Muchos son los esfuerzos que la raza humana ha realizado para quitarse de encima las ataduras que lo llevan cautivo. Pero todo el esfuerzo que el hombre ha hecho ha sido inútil. Él sigue siendo esclavo del pecado. Sigue siendo esclavo de ese gran verdugo llamado pecado. El pecado es como un gran monstruo que destruye las vidas, promueve las guerras, despierte el odio y el rencor entre pueblos, entre naciones, entre continentes. Totalmente el pecado conmonte los sentimientos. El pecado mata el amor entre las paredes. Acaba con las familias, se llama pecado. El pecado arruina a una nación y aplaude todo lo que es inmoral. Y usted y yo que vivimos en Europa somos testigos de esto. El pecado aplaude toda la inmoralidad y todo lo que es hinchazones y podridas llanas. Es precisamente el pecado, hermano. El pecado es la causa por la que el hombre está destituido de la gloria de Dios. El pecado es lo que ha hecho que el hombre esté desterrado, esté distante de la gloria de Dios. Y mientras que el hombre no encuentre solución a ese gran problema, vamos a cubrir el grande amor de Dios. Hoy, 12 de octubre, no vas a gritar, tierra, tierra, hoy puedes gritar. 6 y versículo 27. Que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él. Es decir, una imagen de santidad, de pureza. Una imagen de la gracia de Dios, una imagen del amor, a una imagen de la fidelidad de Dios, la cual el hombre perdió cuando pecó, la cual el hombre la perdió cuando pecó de una manera deliberada, asumiendo las consecuencias de tal desobediencia. Así que, el hombre ahora vive con el pecado. Y así como una enfermedad llamada el cáncer, que va desfigurando el rostro de una persona, así es el pecado. O peor todavía, va desfigurando al hombre. En otras palabras, va haciendo que el hombre pierda la imagen que Dios había creado al hombre. Pero a eso vino Cristo, a devolverle al hombre de esperanza, a reconstruir la obra perfecta en el hombre, que es hacerlo a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Fue entonces cuando Dios, amigo, fue entonces cuando Dios, hermano, en su amor y en su misericordia, se trazó un plan, Dios había creado al hombre, a imagen y semejanza, pero el hombre había desobedecido, había pecado, y el hombre había perdido la imagen con la cual Dios la había creado. Pero Dios no deja al hombre a sí solo, Dios no deja al hombre a su aventura, Dios no deja al hombre a su suerte, no, y haciendo en nosotros una nueva criatura, en Cristo Jesús, Señor. Los pecados son muy grandes, los efectos del pecado son muy notorios, el pecado tiene sus efectos, y me gustaría que en esta tarde, usted lograra comprender, y si usted pudiera anotarlo sería excelente, para que cada día se recuerde, que 34, mire lo que dice la palabra del Señor Jesucristo, el libro según San Juan, capítulo 8, verso 34, dice, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Así que, pecado no es gratis, pecado no crees que es tan fácil, ah sí, ya pequé, y ya me arrepenten algún día, no, 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 si tú pecas, te haces esclavo del pecado, porque el efecto del pecado en el hombre, es que lo esclaviza, los hombres no pueden libertarse de las cadenas, que le atan al pecado, cuantos quisieran tener verdadera libertad, pero no pueden, el adúltero, el fornicario, el borracho, el idólatra, el homosexual, la lesbianas, cuantos quisieran tener libertad, el idólatra, los que andan en los placeres de la carne, los que andan en borracheras y en vicios, los que andan en violencia, sin cuantas cantidades demandables de pecado, que se quieren ellos libertar, pero no pueden, pero saben que es Cristo, dijo, conoceréis la verdad, y la verdad, os hará libre, muchos, te separan de Dios, no es que ya hay que caer, en el baile, en el tropecer, y parecía algo, parece algo sencillo, no lo es, el pecado, te aleja de Dios, la Biblia dice, en el libro de Isaías, en el capítulo 52, del libro de Isaías, dice la palabra del Señor, Jesucristo, Isaías, capítulo 59, el versículo 2, dice la Biblia, vuestras iniquidades, escuche jovencito, escuche señorita, vuestras iniquidades, o vuestros pecados, han hecho división, entre vosotros, y vuestro Dios, el pecado hace que el hombre, cada día, esté más distante, esté más lejos, de la presencia de Dios, por lo tanto Dios, no le oye, no le oye, y está, en un constante peligro, el que ha pecado, porque ese esclavo del pecado, está en un grave peligro, porque Dios no oye al pecador, pero si el hombre, hermano, oye la voz de Dios, y viene a él, Dios no solo le oye, sino que le recibe, y le brinda, de su perdón, porque Dios no oye al pecador, pero si el pecador, se arrepiente, Dios le oye, y en esta noche, él quiere escuchar, la voz de un pecador, que le diga señor, aquí estoy, reconozco mis pecados, reconozco mis culpas, pero también te reconozco a ti, como el Adonai, como el Señor, como mi salvador, el pecado, el pecado, aleja al hombre de Dios, el pecado, distancia, al hombre, de su creador, pero sabe, que más hace el pecado, por eso, en esta hora, te aconsejamos, es más, te amonestamos, en el Señor, no peques, porque el pecado, le quita la paz, al hombre, el pecado, le quita la paz, a la humanidad, mire lo que dice la Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 57, Isaías, capítulo 57, versículo 20, dice la Biblia, pero los pecadores, son como el mar, en tempestad, que no pueden estar quietos, y sus aguas, tan hojas, cielo y lodo, no hay paz, dijo mi Dios, para los pecadores, no hay paz, para los pecadores, por eso, el hombre pecador, quiere tener paz, en la discoteca, quiere tener paz, en los botellones, quiere tener paz, en las pasiones, en el sujado, quiere tener paz, en el auspicio, quiere encontrar una paz, en medio de todo esto, pero la Biblia dice, no hay paz, para los pecadores, la paz, es uno de los grandes, anhelos de la humanidad, el mundo lucha, por la paz, las naciones, buscan tratados de paz, los gobiernos, ellos tienen reuniones, la ONU, la OTAN, tienen uniones, por la paz, toda la gente, quiere la paz, pero esta no vendrá, a menos, que el hombre, busque a Jesucristo, porque él es el único, dador de la paz, para los hombres, la paz es el resultado, escuche amigo, escuche hermano, escuche joven, escuche niño, la paz es el resultado, de haber sido, perdonado, por la sangre, de Jesucristo, la paz es el resultado, de haber sido, comprado, y lavado, por la sangre, del cordero, así que, si el hombre, quiere paz, tendrá que abandonar, su pecado, y venir, a Jesucristo, que es, el único, dador de la paz, por eso dice, en el libro, según San Juan, en el capítulo 14, usted conoce, ese texto bíblico, San Juan, capítulo 14, versículo 27, sabe lo que dice, mi Biblia, dice en San Juan, 27, mi paz, os dejo, mi paz, os doy, yo no la doy, como el mundo la da, no se turbe, vuestro corazón, ni tenga miedo, el único, dador de la paz, se llama, Jesucristo, pero sabe lo que hace, el pecado, el pecado, quita la paz, del corazón, del hombre, el pecado, quita la paz, del corazón, de la fe, pero parte, de eso, el pecado, hermano, joven, por favor, me escuchas, esta tarde, o esta noche, la palabra del Señor, el pecado, le produce, ira, ira, le produce, ira, a Dios, cuando alguien, peca, Dios no lo felicita, cuando alguien, peca, hay muchos hermanos, y dicen, ay pobrecito, ay es que peco, que pobrecito, ni que nada, usted quiere ser, más compacioso, que Dios, dice la Biblia, que en el corazón, de Dios, hay vida, Romanos, capítulo 8, verso 18, mire lo que dice, por eso, es que cuando, un hermano, peca, él tiene, también, la consecuencia, es que pecar, no es gratis, ya voy para allá, ya me voy a explicar, lo que dice, la palabra, del Señor, Jesucristo, Romanos, capítulo 1, verso 18, dice la Biblia, Dios es, juez justo, y Dios, está, airado, no es, palabras, mía, no es, un invento, mío, hay que estar, diciendo, este predicador, no, no, lea la Biblia, por favor, y lea la detenidamente, y con cuidado, hermano, usted, que ha estado, a punto, de deslizarse, jovencito, señorita, caballero, dama presente, usted, que tal vez, ha estado, a punto, de deslizarse, y pecar, hacer algo, que a Dios, no le agrada, Dios, es, no es justo, y Dios, está, airado, contra el pecador, cuando, está, airado, contra el pecador, dice la Biblia, que Dios, está, airado, todos los días, salvo, número 7, versículo 11, su, rayelo, escríbanlo, léalo, en su casa, y Romanos, capítulo 1, verso 18, dice, porque la ira de Dios, se revela, desde el cielo, la injusticia, de los hombres, y salvo, número 7, en el ciclo 11, dice, Dios, es justo, juez, y Dios, está, airado, porque el pecador, todos los días, todos los días, hermano, la historia, de la raza humana, nos muestra, que el pecado, de los hombres, llegó, hasta la misma presencia, de Dios, y ha ejecutado, juicio, contra ellos, el gran diluvio, vino, por causa del pecado, la destrucción, de Sodoma, y Gomorra, vino, por causa del pecado, son ejemplos, de la manifestación, de la ira de Dios, por causa del pecado, del hombre, y dice, el salvista David, que Dios, está, irado, contra el pecador, todos los días, el Señor, dijo, que en los últimos, tiempos, la maldad, se multiplicará, y usted y yo, lo hemos visto, como en los días, de Noé, y como en los días, de Sodoma, y Gomorra, la maldad, se multiplicará, y usted, pero hoy día, despides, que hacen a la moralidad, despides, que hacen a favor, del pecado, como aplauden, leyes, que salen, que van en contra, de la voluntad, del Señor, el hombre, no tiene en cuenta, Dios, antes, vive para su pecado, y para darle, la suelta, a sus delitos, y deseos, carnares, ignorando, que la ira, de Dios, está a punto, de ser desatada, sobre este mundo, cada vez, que el hombre, peca, cada vez, que el hombre, ofende a Dios, abontona, juicios, sobre su cabeza, cada vez, que el hombre, peca, no crea, que ya, pecaste, y ya está, se acabó, no, abontonas, juicios, sobre tu cabeza, y el día, que Cristo, venga, o el día, que el justo, juez, venga a este mundo, y aquel, pecador, que no se ha, de perdido, ha, abontonado, juicios, sobre su cabeza, y sabe, cuál es, el otro efecto, sabe, cuál es, la otra, consecuencia, del pecado, oiga, la consecuencia, del pecado, o la paga, del pecado, dice la Biblia, en el libro, Romanos, capítulo 6, el versículo 23, dice la Sagrada Escritura, que la paga, del pecado, es la muerte, a cada persona, que trabaje, en una empresa, durante toda la semana, la quincena, o el mes, trabaje, en una empresa, y al final de mes, lo que le espera, es su paga, lo que le espera, es su salario, así, también, es con el pecado, el hombre, que peca, tiene su paga, la señorita, el muchacho, que peca, tiene su paga, y sabe, cuál es, esa paga, para aquel, que peca, la Biblia, dice, que es, la muerte, la paga, del pecado, es la muerte, más la lágrima, más el regalo, de Dios, es vida, y vida, eterna, la gente, cree, que pecar, es gratuito, la gente, que peca, piensa, que pecar, es gratis, pero el resultado, hoy, hermano, le sale, muy caro, el resultado, le sale, muy costoso, porque muchas veces, le quita, todo lo que tiene, y aparte de eso, lo agüida, y finalmente, lo conduce, a una, condenación, eterna, aquel, que fornita, y que adultera, aquel, que le da mierda, suelta la carne, peca aquí, peca allá, peca con uno, y peca con el otro, y piensa, que eso es gratis, muchos, han quedado, infectados, de enfermedades, que no tienen cura, otros, han tenido, descendientes, por muchas partes, y le toca a cada otro, pasarle la manutención, otros, al final, llegan en la ruina, y trabajan para nada, y aún hasta se quitan la vida, porque dicen, de qué sirve vivir, pero es que es el resultado, del pecado, muchos, terminan, sumergidos, en el vicio, de goma, o en el alcohol, y finalmente, la condenación eterna, es que el pecado, arruina al hombre, el pecado, no arruina, físicamente, económicamente, socialmente, es que pecado, no es fácil, el pecado, arruina su imagen, le arruina su testimonio, le arruina su vida, nadie les puede creer, nadie les puede, le tiene confianza, nadie quiere vivir, con aquella persona, porque dicen, no, es que es así, de esta manera, y de la otra, oh, pero, cuánto vale, entonces, guardar la integridad, guardar el testimonio, guardar el temor ante Dios, vivir para él, una vida santa, agradable, y aparentada, para el Señor, y de su Cristo, el pecado, tiene sus consecuencias, y una de esas consecuencias, es la muerte, pero, ¿sabe qué? lo último que hace el pecado del hombre, es que no es fácil, tan doña pequeña, hasta no, te aleja de Dios, te haces esclavo del malito, te conduce a la muerte, pero, ¿sabe qué pasa a ser el pecado? En la vida del hombre, hace airar a Dios, cada vez que el hombre peca, hace airar a Dios, pero, cada tiempo, ha tenido su juicio, el tiempo del diluvio, y el tiempo de Solomé y Ojo, y habrá un tiempo, también, muy cercano, para los que vivimos, la dispensación, de la gracia, pero, lo último que hace el pecado, ah, ya no me muero, y ya está, se acabó, si, la paga del pecado, está fuerte, pero, el pecado, hace el último efecto, en el hombre, para que te sirva, y entiendas, y comprendas, que pecado, no es gratis, el pecado, te conduce, a la condenación, eterna, el pecado, te conduce, el hombre, al infierno, mire lo que dice, la Biblia, en el último libro, el libro de revelaciones, o el libro de Apocalipsis, en el capítulo, veintiuno, en el versículo, ocho, del libro, de Apocalipsis, mire lo que dice, la palabra del Señor, Jesucristo, Apocalipsis, capítulo veintiuno, en el versículo, ocho, dice así, la bendita, y eterna palabra, del Señor, pero los cobardes, léalo, por favor, Apocalipsis, capítulo veintiuno, el versículo ocho, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, y los homicida, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte, en el lago que arde, como un fuego, y azufre, lo asombroso, y triste, de todo esto, que el hombre vive, como si no tuviera, pasando nada, el hombre vive, como que no estuviera, sucediendo nada, a su alrededor, pero todo esto, que les he dicho, en lo que está, aconteciendo, en ese estrado, del pecado, haces a llegar a Dios, te alejas de él, tienes condenación, de muerte, y tienes, una condenación, hacia el infierno, así que el hombre, no puede vivir, como si no estuviera, amasando nada, y no se da cuenta, que cada día, que pasa, el hombre, se aproxima, a una muerte, eterna, pero también, a una condenación, eterna, y usted diga, pastor, y por qué será, que el hombre, no se da cuenta, la Biblia dice, que existe, un pelo, en la mente, de los hombres, que no le permite, ver su propia, realidad, y el peligro, que corre, por sus pecados, lea lo que dice, segunda de Corintios, el capítulo 4, segunda de Corintios, capítulo 4, en el versículo 4, dice la Biblia, dice la Biblia, que Satanás, se voló, los ojos, del entendimiento, de los hombres, para que no, le resplandezca, la gloria, de Jesucristo, oiga, pero gracias a Dios, aunque Satanás, se voló, la mente, de los hombres, para que no veían, la gloria, de Jesucristo, el resplandor, de la gloria, de Jesucristo, yo quiero decirle, hoy, gracias a Dios, hermano, que usted, ya la luz, le ha sido, desplandecida, gracias a Dios, amigo, que esta noche presente, hoy, la luz, de esta desplandecida, también para ti, para que no vivas, pecando más, sino para que vivas, a los pies, de Jesucristo, oiga el mundo, vive como que nada pasa, porque hay un pelo, hay un telón, delante de la vida, mente de ellos, que no pueden ver, más allá, pero sabes que, la gracia de Dios, se ha revelado, y se ha manifestado, en tu vida, por eso, te ha permitido, ir a una iglesia, cristiana, por eso, te ha permitido, oír el evangelio, para que veas, que el pecado, tiene sus consecuencias, y que el que practica, pecado, esclavo, es del pecado, oh hermano, cuantas personas, dañan sus hogares, dañan sus familias, dañan sus vidas, los hijos, pagan la consecuencia, los familiares, pagan la consecuencia, cuantos divorcios, cuantas familias, se rompen, por el pecado, y cuantos hombres, están amargados, porque sus mujeres, les caicionaron, o sus hombres, los caicionaron, cuantas familias, se destrozan, porque el pecado, entró a sus casas, y sus hijos, están sumergidos, en las maldades, sumergidos, en los vicios, en muchos, no saben, donde encontrar, en su cielo, donde, y no buscan, en las mentiras, ser alcohólicas, y no buscan, en las mentiras, pero yo quiero decirle, hoy, Jesucristo, ha llegado, a tu vida, y la esperanza, de vida eterna, el pecado, te conduce, a la muerte, el pecado, un lugar, de paz, Jesucristo, te quiere conducir, a una nueva ciudad, Jesucristo, te quiere dar, la salvación, de tu vida, y para finalizar, usted se preguntará, irá, todo eso es así, todo eso, sí, es verdad, pero, ¿cómo puedo alcanzar, el perdón, de mis pecados? ¿Cómo lograr alcanzar, el perdón, de mis pecados? Te voy a dar, en esta noche, la respuesta, a esa pregunta, y confío, en Dios, que la logres, entender, y confío, en Dios, que puedas aceptar, a Jesucristo, hoy, en tu vida, a Jesucristo, como tu salvador, ¿qué puedo hacer? ¿cómo puedo alcanzar, el perdón, de mis pecados? ¿cuántos estarán hoy, preguntándose, como aquel cancelero, ¿qué tengo que hacer, para ser salvo? ¿cómo puedo alcanzar, el perdón, de mis pecados? Estos son los pasos, que tienes que hacer, reconoce, que eres un pecador, y quien te hace, reconocer eso, quien te da la orgullo, y la conciencia, es el Espíritu Santo, del Señor, reconoce, que eres pecador, y que necesitas, la ayuda, de Dios, cree, Jesucristo, al Señor, y que en su sacrificio, hecho allá, en la cruz del Calvario, ese sacrificio, fue hecho, para tu perdón, y para tu salvación, cree, que Jesucristo, se llevó, todas tus maldades, se llevó, todo el castigo, que tú merecías, y además, llevó, todos tus pecados, y los dejó, clavados, en la cruz del Calvario, arrepiéntete, arrepiéntete, de tus pecados, y confiesa, con tus labios, no al hombre, confiesa, de tus culpas, a él, y recuerda, que Dios, es Espíritu, y por lo tanto, de vencer, y llegar, a la meta, fue el Padre, y adorarlo, y adorarlo, y adorarlo, y adorarlo, por lo tanto, de vencer, esa meta del cristiano, es de sus pies, por favor, cuál es tu meta, cuál es tu meta, ganar dinero, está bien, pero eso se acaba, cuál es tu meta, obtener títulos, está bien, pero eso, ahí se cuelga, y se acaba, cuál es tu meta, tener familia, eso está bien, pero un día, te mueres, y se acaba, cuál es tu meta, conocer Europa, y paciencia,